...con un camulaje, amundo, amaitis y menos Ya no se ve la brisa que es el país que me secó Descubre una margarita sin teso para por el tiempo Porque el amor es paisano No es por esta relación de ella y que nace en esa vida Bueno, ¿qué? Vamos a probar, vamos a probar aquí, vamos a probar aquí, como está el público, está aquí A tierra va a ser hermosa Porque yo lo quiso así ¿Quién no se siente orgulloso? Porque el área es una sola como el perro ¡Con fuerza! A tierra va a ser hermosa Porque el área no se siente orgulloso Porque el área es una sola como el perro ¡Vámonos! A tierra va a ser hermosa Porque el otro quiso así ¿Quién no se siente orgulloso? Solo ya lo sigo aquí Porque el área es una sola como también mi país Porque el área es una sola como también mi país ¡Aquí te viva la Deira Pastora! ¡Se va acercando! ¡Aquí te viva la Deira Pastora! ¡Viva la Deira Pastora! ¡Aquí te viva 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 la Deira Pastora!